Ojito, guardería No has perdido el ejército Mierda Con mi nuevo asesino seguro que perdido Esto es para cambiar las botellas Muy bien Incluso no El payasete Le iba a dar ¿Qué te has puesto? Ni me he dado cuenta Le iba a dar para ver el cuchillo ¿Para qué? A ver el cuchillo Había otro aquí No Pero bueno, no has dejado ir al otro Coño Pues tiras al otro ya Ya pero me sabes si se va a quedar haciendo el generador Se queda atrás eh ¿Si? No Yo diré que está aquí No tiene ni idea Ya lo sé Es que como monitorización No me escuchan llegar Me metaro adentro Tiro ri 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 Pero es que el nadador está en el 10 segundos ahora, pira, pim, pim, pim. Juego seguro. No hay duda. Te lo iba a decir. Sí, pero aún así con el chungo casi me lo cargo. No. ¡Hostia! ¿Qué haces tirándolo arriba? Vale. Madre mía. ¿Qué hace? Ya no tiene salida. Tiene caballito, ya verás. ¿De palo? Esto es tonto, nada más. Caballito de palo. El caballito de palo. A ver. ¡Parao! Me gusta, pim, pam. Me rompe esto, ¿no? Rompe la puerta. Sí, con monitorización no se va a insistir. No. Hoy es solo romper una puerta. Ya. Ya se ha vuelto a romper la puerta sola. Siempre la misma. ¿Qué pasa? Te acabé en el tercer. Los tres aquí, ¿sabes? ¡Que te vayas pa' allí! Ahora, tíratelo ahora No, eso debe al lado Pues sí, se la llevo Por otro no entré en el segundo Buah, es que es muy alto Pero Alejandro Es muy alto, tío Madre mía Detrás, Alejandro Ah no, ya no, me he equivocado en la señal de esto Madre mía Recarga Sí, sí Yo he puesto que se recargan más rápido Bueno, que se lanzan más rápido Y lo otro no me acuerdo lo que es Una botella más No No, pero la tiene cuatro No me acuerdo ya Son demasiadas ¿Han curado al otro? Qué buena botella Están baja para abajo No, unas para abajo Hola Tío Mamma, mamma No sé la sensibilidad que tiene Alejandro, pero Buenísima Que no la tienes para abajo Tírala para abajo Suelo Mira, al final Tienes suerte Sí Tengo que apuntar Pero muy para abajo ¿Eh? Tienes uno detrás Ah Vale Tengo que apuntar Muy para abajo Vale Han vuelto a tocar este que tengo uno Y otra vez se ha vuelto Madre mía, estaré de tomar por culo Y si tal Justo al este rosa A mi jugo No No pasa No pasa nada Madre mía, que inútil Van a estar haciendo el generador del... Vaya, colección de inútiles Van a estar haciendo... Todavía lo hacen de generadores Van a estar haciendo... Van a estar haciendo... Venga, que tri Miramos un generador El de Saxon Mira, me jodas Mírate un amarillo No, no hace falta Cámetelo Vaya 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 ¿Qué hace? No lo sé Te lo prometo que no lo sé Es que no te iba Van corriendo por todos los sitios Sí, no sé Van dando vueltas ahí aleatorias ¿Vaya? 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 Hace como que no los he visto No Yo la habría colgado Madre mía, se ha quedado Oh, lleva chungo Vale ¿Eso es lo que lleva? ¿Otro cual? ¿Qué tal? Está la otra ahí Que va a bajar a ese A lo mejor No creo ¡Se desconecta! Madre mía Me voy No sé caso Juguito La he escuchado ahora mismo Dentro Y al David Desde el primer cuero Que no se la ha vuelto a ver Como se nota que es ruso Diría que para la derecha ¿Aca? Esto a la izquierda Ya, ya Por eso te he dicho A la derecha Que cosas, ¿eh? ¿Estás seguro De que eso es la izquierda? Sakura No, me trae a hacer los ganadores A mirar los ganadores ¡Bing, bing, bing! ¡Bingo! Sí, 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 sí Sí, sí, va El de arriba ¿Tampoco? Ya cuando ha terminado ese Vale No lo sabía Pues sí, sí estaba Se ha ido para allá No, no se ha saltado Sí, 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 yo creo que sí Yo no sé si ha saltado O si ha bajado por la escalera No lleva caída Así que se va al lobby ¿Esta no es la que tiene chungo? No No Es la que se ha desconectado Esta es la que lo tiene chungo Porra Otra vez allí Aún así les quedan dos generadores Yo creo que nos van a ganar ¿Que nos van a ganar? Por lo que sea ¿Nos van a ganar? De nada Ya va Como mucho Como mucho 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 Uno se puede escapar Te voy a hacer un generador Ya lo tienes que hacer tú muy mal Para que te ganes Corre al generador Anda Hombre David ¿Cuánto tiempo? La baja La ha soltado Porque la has dado Sí Pero porque no has ido a por el David En lugar de perderlo Yo no soy de esta No Ni yo Es que De verdad Tienes una manilla Ahora aquí está Ah Madre mía Esta lleva la de ese seguro No Si es la que lleva No Esa Esa En mi caso Se ha curado el ruso Ya la ha cogido Es que va todo el rato andando Y encima yo creo que lleva Punta de hierro No 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 Claro No puede usar de ese Porque se estaba curando Eso aparte Te he dicho que no lleva de ese Lo tenés clarísimo Tienes dos ganadores aquí ¿Qué están haciendo desde arriba? Mira Métete en la habitación de al lado Se ha oído Por abajo No sé dónde Pero lo ha oído Creo que es el fuego Lo que se escucha No sé Queda también el de abajo Es que el David va muy A lo ninja Ninja Vuelve ya No me caso Vuelve Si te he dicho que es No me ha visto 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 Que estaba saltando Pero que haces Que ha saltado por la ventana Por la ventana No Se tira por el hueco Pues nada Mira en el lado de abajo Mira en el lado de abajo Aquí Hace solo a míralo Te escuché Mira en el lado de abajo Mira en el lado de abajo Mira en el lado de abajo Venga Venga El Nicking Picky Me gusta mucho ir de incógnito, ahora es de incógnito, agarraguela. Y la otra estará por escondir en un armadio. Ah, mira, estaba haciendo el refrigerador otra vez. No lo he empezado cuatro veces, y en las cuatro veces se ha parado. ¿Puede que esté abajo? Mira abajo del todo, ¿vale? Bueno. Uh, 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 ¿y este lag? Es tu cabeza. No, no, pero, o mira aquí, o mira, pete abajo, pete abajo. O mira este armario. Pero ¿y este lag? Pues la, esta está, eh. La trampilla. No. No van a ir a verla, o sea, busca la trampilla. De hecho, lo has suicidado. ¿Alrededor del lag quizás? No, no está. ¿En la casa? Por aquí, derecha, 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 derecha. Mira por aquí, que aquí también sale. No, no está, no está, no está. Pero si es que está ella. Vale, lo voy pillando, lo voy pillando. Dime que no la encuentra, por favor. o lado. Nada. Que le acabo la partida ahí. Un chungo! Se le acabo la partida! Que pena no tener un Mori para ver el Mori, tio. Vamos a ver. Es desagradable. Ya, pero moviéramos, lo vamos a enseñar en el primer video. Primer video, video de la victoria. ¿Primer Disconnect? Si. Está muy guapo el asesino No hay que aprender cómo va esto Para grabar una paliza El tónico revitalizador de Simpsons Golpea con dos superintes intoxicados Con el payaso Mil euros